Música Arolto Sánchez, sin reservas En palabras sin reservas, niños y jóvenes con leucemia pueden morir porque no hay medicina para su enfermedad en el hospital Roosevelt Chucherito GT es un nuevo concepto que busca resaltar los colores y los sabores tradicionales de Guatemala Disparos entre bandas rivales en la zona 3, que sigue siendo una de las áreas más peligrosas de la lucha territorial por la droga Tres peibolistas guatemaltecos salen en búsqueda de un sueño que los lleve a ser deportistas profesionales El alcohol, la velocidad, el uso del celular al conducir y mantener en malas condiciones los vehículos Las principales causas de tragedias en las carreteras Música Buenas noches, gracias por empezar esta semana con nosotros, que les tenemos listo un programa muy especial Bienvenidos No hay nada más doloroso y terrible que ver como la leucemia consume a un hijo Nadie tiene esa experiencia más que aquellos padres que se enfrentan a una de las enfermedades más letales que existen El cáncer en la sangre Los pacientes se ven sometidos a terapias y quimioterapias que destruyen a esos cuerpos afectados por la leucemia Días, semanas, meses y dos años a lo sumo donde se puede ver cada día el deterioro del ser amado No se lo deseo a nadie, ni aún al peor enemigo que la vida me pueda dar de manera gratuita No existe nombre para esa lucha a la que una persona con leucemia tiene que vivir Es algo muy duro para el paciente y para la familia Por un caso muy cercano a mí, tuve que ver como en el hospital Roosevelt Los niños y jóvenes que son llevados a ese centro asistencial Se encontraban con la dura realidad de que no hay posibilidad de tener el medicamento adecuado Para hacerle frente a esta enfermedad que mata de a poco, pero de manera segura Aún está en mi ser cuando estando en la sala de atención al paciente con cáncer Escuché a una doctora especialista en cáncer, o sea una oncóloga, regañar a un padre Un viejo campesino que llevaba a su adolescente hijo con leucemia Aclaro que era un regaño afectuoso, casi con tristeza, con dolor De una profesional que se veía enfrentada a un caso crudo De esa dura realidad que afecta a miles de niños y jóvenes con cáncer en la sangre Ella le decía que por qué le había comprado esa medicina en la farmacia Si era un frasco de aspirinas Cuando ella le había recetado otro medicamento para la leucemia El hombre con su sombrero en la mano le respondió con una voz apagada por la culpa Que él no tenía dinero para comprar lo que ella le había recetado a su muchacho Que había ido a la farmacia del pueblo y que al mostrar la receta Le habían dicho que si estaba seguro de la compra porque era medicina muy cara Cuando explicó que no tenía dinero, el señor de la farmacia le dijo que mejor le comprara aspirinas a su patojo Que quizás así no tendría dolor Esta escena la veía desde mi posición casi oculta en ese espacio donde estaba Un nudo en la garganta me atenazaba el alma El joven, víctima de la leucemia, solo atinaba a mirar al suelo Mientras su padre y la doctora hablaban de él como si no existiera Corrí la cortina y dejé de observar aquella escena tan dura pero tan real Tan cotidiana en los hospitales nacionales donde no hay medicina para los que realmente la necesitan El viernes pasado cuando cubrimos la noticia de que no hay medicamentos para los niños con leucemia En el hospital Roosevelt reviví aquel haciago momento del que fui testigo Que no hay medicina ya no es noticia Que los hospitales nacionales no cuentan con suficientes medicamentos tampoco lo es Que los sindicalistas de salud salen a las calles para exigir que se cumplan las cláusulas firmadas por irresponsables ministros Tampoco lo es Como tampoco lo fue que aquel muchacho muriera a los pocos meses consumido por la leucemia Su nombre usted jamás lo sabrá A nadie le importó en ese momento como a nadie le importa hoy Que otros niños y jóvenes estén condenados a morir por una enfermedad que necesita de atención inmediata De apoyo, de medicamentos Que la mayor parte de las veces está lejos de esos bolsillos de los padres que viven al día Eso sí, en las calles se grita porque se intentan tocar los privilegios económicos de los sindicalizados Los que nos gobiernan no tienen ese problema porque si se enferman las mejores atenciones las van a recibir O bien pueden pagar un viaje a Houston y ser tratados en los mejores hospitales con los mejores especialistas Ay mi Guatemala, ¿cuándo cambiará esta realidad que nos agobia y nos roba un poco de vida cada día? Y luego esos grupos y sectores no quieren que denunciemos las injusticias que a diario vemos Hacer oídos sordos y ojos ciegos ante lo que está afectando a millones de guatemaltecos Es lo más injusto que podemos hacer los periodistas Si los que pueden cambiar esta situación no lo hacen Nosotros no nos vamos a cansar de recordarles que lo que se roban afecta a los más necesitados Aquellos que prometieron defender y que ahora parece que no les importan Chucherito GT es un nuevo concepto que busca resaltar los colores y sabores tradicionales de Guatemala Es un pequeño y colorido carrito en el que podemos hacer una mezcla de las chucherías que desde niños comíamos Y probarlos con condimentos que solo los chapines conocemos Su pequeño tamaño y sus colores llamativos lo hacen ser el centro de atención Hay quienes se acercan a él para tomarse una fotografía y postearla en sus redes sociales Sin saber qué es lo que tiene en su interior Chucherito GT es una innovadora idea creada por dos parejas de esposos Que tenían el objetivo de crear algo diferente y que sobre todo resaltará a Guatemala Rescatando los sabores de las chucherías que desde pequeños todos los chapines hemos probado Eso era, recopilarlo todo en un concepto nuevo que no existía ni se había visto antes Y así es como surge la idea de tratar de hacer algo diferente Ofreciendo algo tradicional que lo han probado desde nosotros cuando éramos chiquitos hasta nuestros hijos ahorita Y así es como aterrizamos en ese concepto, ¿verdad? Paola Sosa y Sandy Calcia tomaron papel y lápiz y empezaron a darle forma a este pequeño carrito Que es una fusión entre los medios de transporte más utilizados en el país Las camionetas y los tuk-tuk Hicieron las dimensiones exactas de la estructura Cómo querían las ventanas, los colores, dónde colocar las franjas y hasta dónde y con qué letras querían el logo Y buscaron a una persona que convirtiera sus dibujos en una realidad Fue una aventura buscar el taller y la persona que nos agarrara el concepto y se enamorara de la idea como nosotros Y fuimos ahí sí que de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno Hasta que encontramos a este patojo chispudo, digamos Que nos agarró el concepto y nos agarró el diseño, lo que queríamos y lo plasmó tal como se lo entregamos en el papel Durante el proceso, ellas con sus parejas visitaban el taller para supervisar que todo quedara como lo habían imaginado Y en aproximadamente mes y medio, el chucherito GT estaba listo Chucherito GT busca resaltar a Guatemala con sus sabores y sus colores Es por eso que Sandy y Paola decidieron hacer el diseño de este tuk-tuk Inspiradas en las camionetas extraurbanas Esmeralda Aquí podemos encontrar las chucherías que tanto niños como adultos más han disfrutado Hay elotitos, palitos y nachos Además de habas y manías que son traídas directamente a de Chiquimula Chucherito lo que ofrece realmente es una experiencia Una experiencia real, la gente viene, agarra su vaso Se sirve la combinación de chucherías que quieran Y la pueden preparar con nuestros condimentos Tenemos limón, tenemos chile cobanero para los más valientes Tenemos consomé que no lo teníamos y la gente nos pidió que lo agregáramos Entonces ya tenemos el consomé también, salsa inglesa, pepita Pepita también que es un sabor muy guatemalteco Este carrito tiene todo lo que una camioneta extraurbana debe llevar Las cinco estrellas que significan la buena calidad del servicio Y las tradicionales calcomanías en la parte de atrás El Chucherito Jete también tiene una parrilla donde se muestran objetos tradicionales de nuestro país Como las jarras de plástico, las cubetas, los costales y morrales, las pelotas de coche Y un pollo amarillo que es la mascota del negocio En la parrilla el pollo, o sea el pollo es nuestro personaje Digamos que todo el mundo tiene que ver con el pollo O sea si todo el mundo tiene que ver con Chucherito llega y en algún momento mira el pollo Y se matan de la risa Y eso, o sea está puesto ahí a dredo porque es chistoso Y es como al final como le dicen los turistas El chicken bus es por algo, ¿verdad? Entonces también ahí está presente el pollo Este innovador servicio tiene 15 días de haber sido lanzado al mercado Y desde el primer momento ha generado sentimientos en sus clientes Quienes no dejan de mostrarse sorprendidos Nosotros cuatro, metimos cuatro corazones aquí en este proyecto ¿Verdad? Y desde el primer día estamos viendo el retorno de esa inversión Con esas cosas, con las sonrisas, con los comentarios Y no solo nacionales Hay páginas de afuera que tienen que ver con Guatemala Que nos han escrito también, felicitándonos por el concepto Actualmente Chucherito GT está ubicado en Paseo Callalá Pero ya tienen planes de abrir otro en el interior del país Además de uno que será utilizado para eventos especiales Tremendo susto se llevaron vecinos de la zona 3 Como si se tratara de Navidad A las 12 de la noche se escucharon los disparos entre bandas rivales Y es que la zona 3 sigue siendo una de las áreas más peligrosas Por ser una de las áreas controladas por pandilleros Que se pelean el territorio Estos son los rostros del grupo de sicarios más violentos Y brazo armado del crimen organizado del Barrio 18 Grupo criminal identificado como violento Cuyos objetivos eran secuestrar y asesinar a toda aquella persona Que se negara a trabajar con el Barrio 18 Este grupo de pandilleros fue capturado anoche Luego que dejaran heridas a 11 personas Algunos integrantes de la Mara Salvatrucha Los detenidos son 6 pandilleros Que dentro del registro de PNC Dos de ellos han ingresado a prisión por varios delitos Dentro de los capturados Resalta este hombre de 19 años de edad Identificado como Luis Antonio Sierra Arevalo Soldado de alta de primera de servicio en Mariscal Zavala Se estableció que el militar era líder del Barrio 18 A los capturados se les decomisaron fusiles AK-47 y AR-15 Los pandilleros se movilizaban en una camioneta tipo agrícola Que tenía reporte de robo del 12 de mayo Según la Policía Nacional, Civil y Ministerio Público Los sicarios son responsables de varios hechos armados En la zona 3 y zona 8 Donde están apropiándose de territorios para la venta de droga Béisbolistas guatemaltecos buscan ganar una beca universitaria Compitiendo a nivel internacional